¿Por qué esto es legal? ¡Selpe, sepul! ¡Aquí va a comer, sepul! ¡Selpe, sepul! ¡Ven a ir a su, ¡Ven a ir a su, ¡Ven a ir a su, ¡Ven a ir a su! ¡Selpe, sepul! ¡Ven a ir a su, 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 ¡Ven a ir a su ¡Gracias! 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 o es 1, 4, 5, 4, 1, pero en la primera melodía se usa 1, 2 major, 5, 4, 1, 2 major, 5, 4, 1. Así como esto, esto es 2 major. Así que esta es la melodía, voy a mostrarlo de paso a paso, muy lentamente, empezamos aquí. Then. Again. So let's increase the speed. When you arrive here, you pause. Then. Again. 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 Then the second melody. Again. 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 I'm. again. 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 五. Three. Five. Four. So. Let's increase the speed. Así que es como este Gracias por ver el video 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 Ok, be blessed Gracias por ver el video